Ahora sí, uno de los lujos que nos damos, nos gusta que la peña se haya transformado en el corazón de la música popular. Los conocemos desde hace mucho tiempo, muchos de sus integrantes. Nosotros toda la vida fuimos fans de los Guayra, y ahora muchos de esos músicos están en un nuevo proyecto, y nosotros los bancamos a muerte. Y celebramos que hayan elegido la peña de Morphe para mostrar el material. Arrancan con una divertida, después tienen un clásico de rock nacional, y vamos al folclore puro. Vienen de Salta. Ya son la estrella de los festivales del verano. O sea, todavía no tocaron nunca y ya los contrataron todos. Los genios. Sin joda. Y ya vas a ver por qué. Ya vas a ver lo que suenan. ¿Mucho para hacer? ¿Estás listo? El primero que toca, ¿no? Ya vamos, sí, sí. No la pifen ahora que hice una venta. Hacen tema nuevo. Perdiste aire en la peña de Morphe. ¡Bienvenidos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Perdiste aire en la peña de Morphe. ¡Aplausos! Perdiste aire en la peña de Morphe. Perdiste aire en la peña de Morphe. Así tus pasos se van alejando. Perdiste aire en la peña de Morphe. 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 y 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 No, no, vale, no, eso no No nos metemos Esa no lo hacemos Es extraordinario Yo creo que como banda Han hecho un crecimiento, sobre todo con el repertorio Y esas cosas, maravilloso Lo que suenan, increíble Hermoso, hermoso Estaba preguntando cuál es la mía porque quería mirar la cámara Y contarte que el 9 de noviembre Tucumán recibe aire Empieza la gira aire 17 de noviembre en Río Negro El 10 de enero en Salta Y después si quieren Que vengan antes, que vuelvan Si quieren más tiempo que vuelvan Con el disco tenemos que volver Obvio Se llama aire Y como habrán visto Tiene un sonido tremendo ¿Te gustó la versión del tímpano? Sí, me encantó La versión del tímpano me encantó Porque si toque moderno Si toque fresco, me encanta El sonido Es verdad No, del salón La verdad Me encanta Sonido súper, súper, súper sofisticado A la gente le está gustando Hashtag la peña Tres mensajes, por favor Llegan a través de Twitter A las 12 y 37 Estamos en vivo Dice Jota Excelente aire en la peña Qué bien que suena Saludos desde Núñez La verdad que sí Uno más, por favor Hashtag la peña Mensajito de Camila Vamos los aire, caramba Los amo Ansiosa por escuchar más temas Bueno, yo también ¿Qué van a hacer ahora? Podemos hacer Bueno, nosotros venimos ¿No? Del folclore Una samba muy, muy conocida De Daniel Toro Se llama Mariposa triste Vos sabés una cosa No sé lo que vienen del folclore Afortunadamente Afortunadamente No se van nunca del folclore O sea, tienen como una pata En el folclore Y con la otra van visitando Rock nacional Claro Y me parece que Eso es parte de la magia No hay manera de irnos No, no es parte de la magia De lo que ustedes hacen Quiero contarles que explotan En las redes sociales Es la primera vez que se presentan En el público Estamos debutando Oficialmente Qué bueno Sí, se ve que hace rato Vienen cantando Porque no parece un debut Cuchajera, mira Nina Dice El rubio de aire Es igual a Huge Hackman Mirá ¿A quién? Huge Hackman Mirá Ahí está, mirá Luli, Luli Mirá Es más Tiene un aire Cantate algo Le dijeron Cantate algo Cantate algo Claro Piden samba Mariposa triste Sonido nuevo Versión aire Acá en la peña de Morphe Vamos A vos ¿Qué camino gris te trajo? Mariposa triste En las redes sociales ¿Quién te empujó hasta mis brazos Para abrir la noche de mi soledad Yo te di la flor pensando Que necesitabas volver al amor Y fue un tiempo azul quebrado Por cuatro palabras golpeando sin voz ¿Quién puso hiel en tu boca Para que me dieras tan solo un adiós? Cuando mi pueblo va quedando en sombras Cuando mi sangre sin quererte no verá Cuando el amor y el estío vuelvan con el mío Mi alma se me va en pedazos ¿Quién te arrancó de mis brazos? Cariposa triste, cansada de andar ¿Quién te arrancó de mis brazos? 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 cuando mi sangre sin querer te morirá cuando el amor y el estío juegan por el mío mi alma se me va al pedazo ¿Quién te arrancó de mis brazos? 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 ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, por supuesto ¿Quién te arrancó de mis brazos? 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 La oportunidad en aquel minuto de parar, de no caer, si quedaran las cosas a seguir, una vuelta puede se abrir, perdiéndose en la sombra del ayer. La oportunidad en aquel minuto de parar, de no caer, si quedaran las cosas a seguir, una vuelta puede se abrir, perdiéndose en la sombra del ayer. La oportunidad en aquel minuto de parar, de no caer, si quedaran las cosas a seguir, una vuelta puede se abrir, perdiéndose en la sombra del ayer. Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer, tras haber cruzado la mar, te seduciré. ¡Felicidad! 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 ¡Aire mío! Perdón, eh. Perdón porque ustedes estaban concentrados, nosotros la traen y están soledas. ¡Qué bien! ¿Cómo sale el coro? ¿Bien, no? Sí. Vamos, gira. Vamos, gira. ¿Salimos? Salimos. Jesús María, si nos invitan vamos con ellos a Jesús María. Acá hay que cantar cielo en hombra, fuerte el aplauso para. El coro va con celda, se quitará. ¡Bravo! Seba Jiménez, Charango, guitarra y voz. Federico Maldonado, guitarra y voz. ¡Bravo, Sop! Se anduvo mucho por TV este muchacho. ¡Pony! El ponimónico. En bajo y voz. Señor. Un fuerte aplauso para Guido, Martín, Infermisión y Batería. Acá tiró, cargamos. El tema es el siguiente. Tenemos una más y no jodemos más. Es si te vas o perdiste de nuevo. Es lo que ustedes quieren. ¿Qué quieren tocar? Lo que quieran. Lo que quieran. Lo que quieran. ¿Querés si te vas? Vamos. Si te vas. Dale. Si te vas. Aire. Estreno acá en La Peña. Ya está Donato preparando la pasta con Santiago. Carlos Núñez, uno de los mejores músicos del mundo. Mejor programa del año hoy. Adelante. Vamos. Si te vas no puedo conocer la libertad. No me queda nada del camino por andar. Solo tu mirada como el fuego apagará este frío. No me 미로, no me falta ir. Si te vas, la mañana nunca te quedarás. En el silencio cuenta como el mar o tempestad. Tienes que saber que nadie ocupa tu lugar. Si me falta Si te vas el sol Serás sin decir a Dios Y toda la vida será La sola ilusión Si no estás sin bien Ya no sé mi vida al perdón Y no me encontraré sin más En la perdición Si te vas el sol A tu luz podrá crecer Y nadie lo verá volver A una luz no me querer Porque esta de mi La historia podrá cambiar Mi tiempo empezará La vida y mi vida si estás La vida y mi vida si estás Si te vas serán cien años más de soledad Si te quedas todo mi dolor se olvidará En la guerra nunca me dirás Si te quedas todo mi amor 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 Y toda la vida será La sola ilusión Si te quedas todo mi amor 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 ¡Adiós, vivo! El 9 de noviembre en Tucumán, el 17 de noviembre en Río Negro, el 10 de enero en Salta, el 11 en el Festival de Jesús María, pero primero en la Peña de Morphi. Gracias.